¿Cómo depurar la sangre con 5 bebidas medicinales? ¿Cómo depurar la sangre con 5 bebidas medicinales? Fortaleceremos nuestro sistema excretor y optimizaremos la eliminación de desechos. Por más hábitos saludables que practiquemos todos los días, inevitablemente estamos expuestos a una gran cantidad de toxinas y agentes dañinos derivados de la contaminación estos se van quedando retenidos en el torrente sanguíneo y, al ser transportados a través de este, pueden afectar las células y provocar problemas de salud graves. Si bien una gran cantidad se filtran y eliminan gracias al trabajo de los órganos excretores, muchas veces estos reducen sus funciones por la acumulación excesiva. Debido a esto es primordial recurrir a métodos de desintoxicación que, a partir de ingredientes naturales, ayuden a remover los desechos de la sangre para proteger el organismo. En el siguiente espacio queremos compartir 5 bebidas medicinales cuya concentración de nutrientes y propiedades ayuda a cumplir con este proceso. No dejes de probarlas. 1. Jugo de remolacha El jugo de remolacha es una bebida rica en antioxidantes, fibra y otros nutrientes esenciales que promueven la desintoxicación de la sangre. 2. Su ingesta regular mejora la filtración de los desechos tóxicos y, de paso, crea una barrera protectora contra el daño causado por los radicales libres. 2. Ingredientes 1. Remolacha madura 1 vaso de agua, 200 mililitros, 2 hojas de remolacha La preparación pasa la remolacha a través de un extractor de jugos y, luego, bátela en la licuadora junto con un vaso de agua y las hojas. Modo de consumo Ingiere la bebida en ayunas, mínimo durante dos semanas seguidas. ¿Quieres conocer más? Le, 7 beneficios de consumir remolacha 2. Infusión de Sauco Infusión de Sauco La infusión medicinal de Sauco es una bebida diurética y desintoxicante que ayuda a remover las toxinas para prevenir daños en los tejidos sanos del cuerpo. Por su aporte nutricional se le atribuyen propiedades anticiéticas, antiinflamatorias y astringentes que, en conjunto, mejoran la circulación para lograr un óptimo proceso de limpieza sanguínea. Ingredientes 1 taza de agua, 250 mililitros, 1 cucharadita de Sauco, 5 g, Preparación Pon a hervir una taza de agua y, cuando esté bien caliente, agrégale la cucharadita de Sauco. Deja que repose a temperatura ambiente, pásala a través de un colador y sírvela. Ingredientes Modo de consumo Ingiere una taza de infusión al día, después de la comida principal. Bebida de ajo y vino tinto La combinación de ajo y vino tinto es una antigua receta con propiedades antioxidantes que, gracias a sus vitaminas y minerales, ayuda a limpiar la sangre y nutrir las células. Ingredientes Su ingesta moderada promueve la eliminación de sales y toxinas retenidas en los tejidos. Así, entre otras cosas, ayuda a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Ingredientes Ingredientes 10 dientes de ajo 2 tazas de vino tinto, 500 mililitros, Preparación Pica los dientes de ajo en láminas finas e introdúcelo en un frasco de cristal. Cúbrelos con el vino tinto y déjalo macerar durante dos semanas. Modo de consumo Consume una cucharada, 10 mililitros, de la bebida, tres veces al día, mínimo durante un mes. Visita este artículo, 8 beneficios de tomar vino tinto 4. Jugo de aloe vera El jugo de aloe vera, conocido por sus propiedades laxantes, es un remedio natural que elimina las toxinas que se retienen en el torrente sanguíneo. Sus antioxidantes y agentes inflamatorios ayudan a tonificar los órganos excretores, a la vez que optimiza sus funciones al depurar la sangre. Ingredientes 1 barra 2 pepino 3 cucharadas de gel de aloe vera, 45 g, 1 vaso de agua, 200 mililitros, Preparación Trocea el pepino y mézclalo en la licuadora con el gel de aloe vera y el agua. Modo de consumo Ingiere el jugo en ayunas, una vez al día. Evita tomarlo en exceso, ya que su efecto laxante puede provocar efectos indeseados. Jugo de las espinacas, acelga y manzana Los jugos verdes contienen antioxidantes, clorofila y otra variedad de sustancias vegetales que ayudan a remover las toxinas y compuestos dañinos retenidos en la sangre. Ingerirlo de forma regular combate la inflamación y disminuye las dificultades en órganos como el hígado y los riñones. Ingredientes 5 hojas de espinacas 3 hojas de acelga 2 ramas de perejil 1 barra 2 pepino 2 manzanas verdes El jugo de 1 limón 2 vasos de agua, 400 mililitros, Preparación Lava y trocea las espinacas, las acelgas y el perejil. Pela el pepino y las manzanas y retírales las semillas a estas últimas. Exprime el jugo de limón y añádelo junto con el agua y el resto de ingredientes en el vaso de la licuadora. Procesa durante unos minutos y, tras conseguir una bebida homogénea y sin grumos, sírvela. Modo de consumo Divide el jugo para 3 tomas al día, y bébelo antes de cada comida principal. Tómalo por lo menos 3 veces a la semana. Tiendes a enfermarte con facilidad? Sientes tu organismo pesado? Tu piel está presentando alteraciones? Si coincides con estos síntomas, es probable que necesites depurar tu sangre. Elige alguna de las bebidas mencionadas y consúmela para facilitar este proceso.